Se cumplen siete años del inicio de obras del tren interurbano México-Toluca, uno de los grandes proyectos del sexenio de Enrique Peña Nieto convertido en un proyecto colmado de retrasos y sobrecostos que el gobierno actual busca inaugurar en 2024, cuando la fecha inicial era para 2017. El objetivo es que los 230.000 pasajeros estimados a diario puedan subirse en los 30 trenes proporcionados por un consorcio liderado por la compañía española CAF. Carlos Mirahach, de la empresa SGS, que da asesoría, control y seguimiento al proyecto, asegura que la obra de casi 58 kilómetros avanza. Cuando la línea entra en operación, estamos convencidos de que la afluencia va a ser muy significativa, la gente va a ver los beneficios de utilizarlo y eso va a justificar el gasto que se está haciendo. Sobre el trazado del tren, Mirahach explicó que se tuvieron que hacer cambios en varias zonas debido a dos asuntos principales, adaptarse a temas sociales y minimizar el impacto medioambiental. Las partes más avanzadas se encuentran en los tramos más cercanos a Toluca, ciudad que se encuentra aproximadamente a una hora de distancia de la capital mexicana y en la que el flujo de personas lleva años aumentando. Aunque el proyecto ha contado con más de 40 auditorías, por lo que se descarta la corrupción y las irregularidades, lleva ya siete años avanzando con lentitud debido a que en la planeación planteada a partir del gobierno de Peña Nieto no se tenía liberado por completo el trazado de las vías. Las obras tienen hoy un avance de aproximadamente el 80% y las proyecciones estimadas suben ya el costo de la obra a unos 4.700 billones de dólares.